Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. El objetivo de esta convocatoria es dar a conocer, ante los vecinos de Rota, las gestiones que el Gobierno municipal está llevando a cabo en un tema muy recurrente y que se ha hablado mucho durante muchísimos años, que es el relacionado con los impuestos de la base naval de Rota. Es una materia que, como todos los ciudadanos saben, no podemos nunca bajar la guardia, siempre tenemos que estar muy atentos, porque no podemos, evidentemente, que retroceder en las conquistas que hemos conseguido en esta materia durante una batalla de muchísimos años y, además, porque no solamente no podemos retroceder, sino que, precisamente, lo que tenemos que conseguir es lo contrario, avanzar en las reivindicaciones que este ayuntamiento viene planteando. Pues bien, en toda esta batalla que el ayuntamiento de Rota, como digo, lleva lidiando durante muchísimos años con este tema, pues estamos ahora mismo en un momento de un nuevo desencuentro con el Ministerio de Hacienda. Y eso es, precisamente, lo que vamos a explicar en esta convocatoria. Concretamente, me refiero al impuesto de vehículos de tracción mecánica. Para que todo el mundo me entienda, me estoy refiriendo al impuesto de circulación. No sé si sabéis, o la inmensa mayoría de los ciudadanos de Rota sí lo saben, pero seguramente otros ciudadanos no lo sepan, que el tratado bilateral entre el Gobierno de España, entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la defensa y la cooperación establece una exención, establecen una serie de exenciones, pero una de ellas es que están exentos de pagar el impuesto de circulación pues aquellos vehículos que hayan sido importados o que hayan sido adquiridos por el personal perteneciente a los Estados Unidos de América. El personal que está aquí como consecuencia de que ha sido destinado por la base naval en su faceta norteamericana. Es decir, que todo el personal estadounidense, pues no paga su impuesto de circulación en el municipio de Rota porque así lo acordó el Reino de España y los Estados Unidos de América cuando firmaron ese convenio bilateral. El ayuntamiento entabló una batalla judicial precisamente para que el Estado español compensara al ayuntamiento por esas cantidades que estaba dejando de recaudar y esa batalla judicial fue favorable para el ayuntamiento que consiguió de las autoridades judiciales el reconocimiento, el derecho a ser compensado por esos vehículos que no tributaban en nuestro municipio. A partir de ese momento, las distintas leyes de presupuestos generales del Estado han contemplado siempre una dotación presupuestaria para compensar a Rota precisamente por ese impuesto que no cobra al personal estadounidense. Si bien es cierto que eso no ha cambiado y que el derecho a la compensación sigue vigente porque, como no puede ser de otra forma, ha sido reconocido por una sentencia judicial, sí durante estos años ha venido cambiando la metodología para calcular cuál es el importe de esa compensación. Anteriormente se partía del número real de vehículos censados, posteriormente se llegó a una cantidad fija que se iba actualizando anualmente conforme al Producto Interior Bruto y en el año 2013 esta metodología cambia a través de un convenio que suscribió el 11 de junio de ese año la anterior alcaldesa, doña Eva Corrale, con el Ministerio de Hacienda, en el cual ya el cálculo de la compensación no se haría en base a una cantidad fija incrementada por el Producto Interior Bruto, sino en base a los vehículos reales que estuvieran censados en el municipio, titularidad del personal destinado a la base militar. Este cambio de metodología ya supuso en su momento un cambio importante en la cuantía de la compensación, porque pasamos de venir siendo compensados en torno a unos 700.000 euros anuales a una compensación que se quedó en unos 500.000 euros anuales. Ese convenio al que he hecho referencia del año 2013 estableció un procedimiento a través del cual se reconocía este derecho al ayuntamiento. Era un procedimiento sencillo, el ayuntamiento solicitaba en el primer cuatrimestre del año la compensación y le aportaba tanto nuestra ordenanza fiscal al ministerio como nuestro padrón de vehículos y el padrón de la Dirección General de Tráfico. El ministerio hacía los cálculos, nos damos un plazo de alegaciones y, si estábamos conformes, las liquidaciones estaban bien, nos reconocía la cantidad que íbamos a compensar. Bien, ese convenio se ha mantenido vigente hasta el año 2019, hasta el año pasado. Y han sido dos textos legales, dos leyes que se han aprobado en nuestro país que impiden que ese convenio tenga vigencia, siga teniendo vigencia. Concretamente me estoy refiriendo a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público aprobada en 2015 y a la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada en 2018. La primera establece que los convenios administrativos tienen una duración máxima de cuatro años, no pueden estar prorrogados de forma indefinida en el tiempo. Y la segunda, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, determina que el procedimiento para las compensaciones a los ayuntamientos lo tendrá que regular una normativa, una instrucción del propio Ministerio de Hacienda. En base a eso, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio? Una vez transcurrido los cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de 2015, pues el 17 de septiembre de 2019 recibimos una comunicación de que se iba a denunciar ese convenio, que ese convenio no podía ya seguir vigente, puesto que contradecía a lo dispuesto en esa ley del año 2015. Sin embargo, nos garantizaron que no nos preocupáramos porque lo mismo que venía recogido en el convenio se aprobaría una resolución que de hecho la aprobó el Ministerio ese mismo día, en la que establecería el procedimiento para que Rota siguiera siendo compensada por el impuesto de vehículos. Es decir, aparentemente nada cambió, o sea, Rota sigue teniendo derecho a ser compensada porque lo tenemos ganado en una sentencia judicial y esa resolución del Ministerio de Hacienda viene a sustituir al convenio que se firmó en el año 2013. Sin embargo, hay un pequeño cambio de procedimiento que ha traído una serie de consecuencias. Y ese cambio de procedimiento es que ahora el ayuntamiento presenta la misma documentación que tenía que presentar según el convenio 2013, pero Hacienda también le pide información a las autoridades de la base naval para que le emita el padrón que ellos tienen de los vehículos que están censados en nuestra base. ¿Esto qué ocurre? ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Cuando nosotros en el año 2020 hemos solicitado la compensación, la hemos presentado en plazo, la hemos presentado en forma y según nuestro padrón de vehículos que coincide completamente con el de la Dirección General de Tráfico, tan solo hay 16 vehículos que había un descuadre que se ha arreglado completamente, a nosotros nos salía que teníamos 5.251 vehículos que estaban sujetos a esa exención, es decir, que eran propiedad del personal norteamericano destinado a la base naval. Por tanto, aplicándole a esos 5.251 vehículos nuestra ordenanza, nos salía una cantidad a compensar por parte del Ministerio de 560.305,72 euros, cantidad que es la que hemos reclamado para que nos la pague para este ejercicio 2020. Pues bien, cuando el Ministerio recibe la documentación, pues la tramita, como todos los años, pero este año pide información a las autoridades de la base naval que casualmente manifiesta manifiesta al Ministerio que los vehículos que ellos tienen censados son de 2.026, es decir, muchísimos vehículos menos que los que consta en nuestro padrón municipal y que los que consta en la Dirección General de Tráfico. Evidentemente, este dato tiene repercusión importante, porque no es lo mismo el impuesto de 5.251 vehículos que el impuesto de 2.026 vehículos. Con los 2.026 vehículos, el Ayuntamiento tendría derecho a ser compensado en el importe de 390.831,14 euros y, por tanto, habría una diferencia de 169.474,58 euros con respecto a la cantidad que nosotros habíamos calculado en base a los vehículos que teníamos en nuestro padrón y en la Dirección General de Tráfico. Pues bien, el Ministerio ha emitido resolución reconociéndonos el derecho a ser compensado por los 390.831,14 euros, cantidad que ya han abonado, pero que, evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo en base a dos motivos, fundamentalmente. En primer lugar, porque supondría esta aplicación del cálculo, supondría una discriminación con respecto al funcionamiento normal del impuesto para cualquier ciudadano. Todo el mundo sabe que todo el mundo tiene que pagar el impuesto de circulación por los vehículos mientras lo tenga la Dirección General de Tráfico como alta. De hecho, ha ocurrido en muchas ocasiones que el vehículo se ha llevado el desguace y no se ha comunicado la baja a la DGT y, mientras que no se comunique la baja, hay que seguir pagando, porque la ley es clara en este sentido. No sabemos si ese descuadre es porque hay vehículos que no se han tramitado la baja a la Dirección General de Tráfico o por qué, pero, en cualquier caso, mientras estén dados de alta en la Dirección General de Tráfico, nosotros entendemos que deberían tributar y que, si no tributan, pues, evidentemente, tendrían que ser compensados por el Estado. Además, la Dirección General de Tráfico es un organismo que no es ni siquiera municipal, pertenece a la Administración General del Estado, a la misma donde pertenece el Ministerio de Hacienda. Por tanto, reconocer unos vehículos cuando ellos mismos tienen una base de datos con otro dato distinto, pues, entendemos que no tiene ningún tipo de sentido. Pero, aparte, también no estamos de acuerdo por otra cuestión de fondo importante y es que darle preferencia a un informe de la base naval, que, además, nosotros no sabemos de dónde salen esos datos, ni siquiera podemos corroborarlo o cotejarlo, nos dejaría el Ayuntamiento de Rota en una auténtica indefensión, porque nunca sabríamos si realmente estamos recibiendo una compensación justa y acorde a la realidad o, por el contrario, no sería justa ni acorde a la realidad. Por ese motivo, nosotros, desde el Gobierno municipal, hemos recurrido ya parcialmente esta resolución, evidentemente, la cantidad que se nos ha reconocido y que ya se nos ha pagado, pues, estamos conformes, pero queremos seguir reclamando el resto de la cantidad mientras que, por lo menos, en la Dirección General de Tráfico aparezca este número de vehículos. No solamente hemos recurrido, sino que, en la misma mañana de hoy, hemos tenido la oportunidad de tener una reunión telemática, el alcalde, yo como delegado de Hacienda, técnicos del área de Economía de esta casa y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda. Le hemos trasladado, pues, estos hechos hemos entendido que no es de recibo, que en base a un certificado que se emite por parte de la autoridad norteamericana y que no podemos nosotros corroborar si es cierto o no es cierto y, sobre todo, porque hay tanta diferencia entre lo que dice tráfico y lo que dice ese certificado, que no podemos estar conformes con esta liquidación. Por parte de la secretaria general, nos ha dicho que vamos a abrir un periodo de cotejo de esa información, vamos a hacer una depuración de los datos, vamos a ver si realmente las cifras que nos marca la Dirección General de Tráfico están sobrevaloradas porque no se ha depurado suficientemente o bien el certificado que emiten las autoridades norteamericanas pues no contempla la totalidad de vehículos que debería de contemplar. Y vamos a trabajar en esta línea. Se ha abierto con esta reunión de hoy una vía de diálogo para intentar resolver el tema pero si el tema al final no se resolviera pues desde luego el Ayuntamiento adoptará todas las medidas necesarias como si es necesario establecer un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Hacienda porque entendemos que la conquista de estos derechos de algo que le corresponde al Ayuntamiento de Rota por justicia y porque así lo han decretado las autoridades judiciales pues no podemos retroceder en ningún momento. Y ahora pues me quedo abierto a cualquier duda que se pueda plantear.